... ...28 pinturas para mostrar la pasión de Cristo... ...esto es lo que se puede contemplar en el patio de los naranjos de la catedral... ...a través de la exposición titulada... ...Miercoles de ceniza, qué triste vienes... ...se trata de una muestra realizada por el sacerdote de la diócesis de Córdoba... ...Francisco García Velasco... ...en la que se puede hacer un recorrido por la pasión, muerte y resurrección de Cristo... ...este recorrido es a través de unos cuadros... ...que se pueden visitar de forma libre y gratuita hasta el viernes 17 de marzo... ...estos cuadros se encuentran a la venta... ...con el fin de recaudar beneficios para Cáritas Diocesana de Córdoba... ...en la inauguración el pasado lunes 27 de febrero... ...estuvieron presentes el deán presidente del templo principal de la diócesis... ...Manuel Pérez Moya... ...el autor de las obras... ...así como numerosas autoridades y fieles de la diócesis.